Vamos a hablar de accesorios porque estos nos permiten completar el vestuario y también darle ese toque personal. Y si además esos accesorios tienen unos mensajes positivos, hermosos, bueno, pues más vale la pena. Yo quiero presentarles esta mañana a una emprendedora y diseñadora. Ella es Shaira Blackwood, quien está con nosotros y quiere mostrarles distintas opciones de accesorios con mensajes, como les mencionamos al inicio de esta entrevista. ¿Cómo estás, Shaira? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios, buenos días, muy contenta de poder estar acá. Bueno, cuéntenos cómo nace esta idea y qué la inspira. Bueno, primeramente desde niña siempre hacía como collarcitos de botones, hacía pulseritas tejidas y lo vendía a mis vecinos y en la iglesia. ¿Y qué la inspiró a hacer esto? Bueno, primeramente me inspiró Dios y que las personas puedan portar joyería con la palabra de Dios. También la falta de mercadería cristiana en el mercado que estuviera en tendencia. Entonces la idea fue crear una marca cristiana que estuviera en tendencia y que fuera bendición para muchas personas. Ok, entonces es joyería cristiana. Correcto. ¿Cómo qué mensajes? Y ahora me estaba contando, Shaira, que también son personalizados. Entonces puede colocar ahí también como versículos de la Biblia. Sí, generalmente son versículos de fortaleza, de esperanza, de amistad, de protección, de todo un poco. Bueno, vean qué bonitos que están. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, este que dice, voy a enseñárselos por aquí. Don't worry, también puede ser en español. Sí, también. Vean, este dice, no se preocupe, Dios tiene el control. Ahí está. Mira, qué bonitos que están. ¿Qué diseños, los que le pidan, también veo que hay para hombre? Sí, también tenemos para hombre piedras volcánicas, ojo de tigre, también tenemos en cuero. También tenemos pulseritas para pareja, que dice, son de cuero y placas de acero inoxidable. Ay, qué bonita. El uno para el otro. ¿Ese qué dice ahí? Este dice, el uno para el otro y ambos para Dios. Ay, qué bonita. Pues déjelo ahí para que lo puedan ver. ¿Qué materiales utiliza, Shaira? Este, acero inoxidable. Ajá. Este, oro laminado, perla nácar, perla río. Este, hay variedad. Vean qué linda es esta que está por acá. Se las voy a modelar, mientras ahorita pasamos a la modelo para que nos cuente qué le colocó. Ay, qué linda, Shaira, vea. Y este trae también un, este, ¿qué dice? Si no me equivoco, dice mi familia. Adrián. Ajá. Se puede poner el nombre del niño, por ejemplo. Correcto. Qué bonito que está. Bueno, vamos a ver a la modelo para que nos cuente qué le colocó y cómo además lo podemos combinar. Bueno, Shaira anda un collar de perla río, de fe, y un choque de oro laminado. También anda unos aretitos acrílicos y también con cruz en acero inoxidable. Vean qué bonito que lo combina también con los aretes. Los aretes, ¿son diferentes? Sí, son diferentes. Ay, qué bonita esa tendencia también. Sí, eso está demasiado en tendencia, entonces es una combinación muy bonita y también le va con el collar. Muy lindo está. Bueno, vean que lo combina ella como muy sport, pero también, ¿verdad? Las perlas se pueden combinar con algo más formal. Sí, ahora las perlas se pueden combinar con cualquier tipo de outfit. Bueno, muchísimas gracias a ella por presentarnos también estos accesorios que están muy bonitos. Las perlas, los aretes, como los vemos aquí también en forma de cruz. Estas argollas están lindísimas. Sí, son de cruz. Qué bonitas. Traen tres. Algo muy importante también es que nuestra página está enfocada principalmente en Dios, pero hay algunos clientes que nos contactan y nos piden como personalizar alguna fecha de aniversario, nombre de los hijos, hasta plaquitas para perritos. Ay, qué lindo. Hoy tenemos un segmento de perritos también. Ahora se queda para que los vea. Se va a enamorar. Bueno, vamos a ver la siguiente modelo y nos cuenta qué le colocó. Este, Meli anda un collar doble, tiene un choker de fe y tiene una cadenita con iniciales. Bueno, los símbolos significan como en los altos y en los bajos, Dios siempre está con nosotros. También anda unos aretes ovalados de cruz. Muy lindo están los aretes también, cómo lo combina. ¿Qué tipo de oro también trabaja? ¿Puede ser plateado? Sí, también trabajamos plateado y dorado. Plateado y dorado. Y combinado también. Y combinado. Y estas de aquí, que también las he visto muchísimo, que se están usando. Sí, esas son de perla fósil y perla río. Muy bonitas. Gracias. ¿Cómo hacen los pedidos? Bueno, nos contactan por medio de Instagram, nos pueden escribir un mensaje para personalizar. Generalmente yo lanzo una mini colección como para que los clientes se den una idea de lo que pueden hacer. Por ejemplo, esta pulsera de bendecida, mamá bendecida. Y pueden personalizar la placa, cambiarle el mensaje y poner otra cosa. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver a nuestra siguiente modelo también, que por cierto son amigas suyas, Shaira. Que la están apoyando aquí para poder mostrarles lo que usted nos trae. Andrea anda un collar mezclado, es de dorado y plata, entonces es más versátil. Este, con un corazoncito y también anda unos aretes de cruz y el otro es también como combinadito con perla río. Y la pulserita es de perla río y nácar. Creo que si no me equivoco, la placa dice gracia. Igual recuerden que se puede hacer personalizado. ¿Cómo hacen los envíos? Realizamos envíos por medio de correos de Costa Rica con un costo adicional. También pueden retirar personalmente en San Pedro sin costo adicional. Vean qué lindo que anda también, Shaira, cómo lucen sus joyas, las perlas que son tan elegantes. Y así como lo luce ella, se ve lindísimo. Hay que también, bueno, usted que anda el pelo así recogido, Shaira, que se ve lindísimo, porque así llama mucho más la atención, ¿verdad? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Shaira, por acompañarnos esta mañana. Ella es diseñadora, Shaira Blackwood, y usted la puede localizar al teléfono 6082-8101 y también por medio de su página en Instagram, arroba blackwood-cr. Correcto. Que vayan a sus páginas, ¿verdad? Porque ahí va... Pronto voy a tener un sorteo, entonces, para que nos sigan y nos visiten. Bueno, perfecto. Ya lo saben, para que la apoye también. Y por último, quería enseñarles los llaveritos. ¿También estás haciendo llaveros? Vean qué bonitos ahí están. Ahí se lo enseño para que los puedan ver. Igual de las formas que le pidan. Sí, podemos personalizar. También nos puede mandar sus ideas y yo le hago lo más parecido posible. Está hermosísimo. Muchísimos éxitos. Que le vaya muy bien en su emprendimiento. Muchas gracias, Nancy. Vayan a visitar su página para que la sigan. Les repito, arroba blackwood-cr. Nos vemos pronto aquí en Buen Día. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!